qué tal mi gente feliz y bendecida noche si feliz bendecida noche para todos ustedes bien y como todos los días rápidamente quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube le esté avisando notificando cada vez que nuestro canal publique un vídeo bueno el día de hoy doblete otra vez a las 9 de la mañana igual que el día de ayer si rapidito rapidito consiguiendo a las 9 de la mañana la granjita el 35 la jirafa a las 9 de la mañana el loto activo el 23 la cebra indicada en la afiliación vip que mantequilla luego a las 2 con el 11 el gato indicado también en la afiliación vip por si fuera poco a las 6 de la tarde el 18 el burro que mantequilla señores afiliación vip 0412 455 7503 repito 0412 455 7503 usted me envió un mensaje por ahí via whatsapp quiero afiliarme y estar enviándole los planes para la afiliación totalmente accesible para todos ustedes bien bueno sin más preámbulos vámonos de una vez con los resultados y trayéndole la información para el día de mañana así para el día de mañana 19 de una vez de una vez y vámonos con la granjita que las 8 de la mañana salió el 6 la rana a las 9 el 35 la jirafa a las 10 el 27 el perro a las 11 el 3 el 100 pies a las 12 el 7 el perico a la 1 el 26 la vaca a las 2 el 11 el gato a las 3 el el 32 la ardilla a las 4 el 1 el carnero a las 5 el 35 la jirafa que repitió nuevamente a las 6 el 18 el burro y a las 7 el 4 el alacrán bueno anote una vez ahí si lápiz y papel la información para el día de mañana estén atentos con la información del día de mañana para la granjita el 00 la ballena el 24 la iguana el 31 la lapa y el 9 el águila repito 00 ballena 24 iguana 31 la lapa 9 águila para mañana todo el día la granjita recuerda más especificación en la afiliación VIP por ahí te indico la tripleta muy importante la combinación el animalito base de la tripleta ay papá también les tengo por allí el animalito más fuerte el más fijo el bomba indicado por este servidor que clase de información la que siempre les hago llegar a ustedes pueden conseguir tempranito señores venimos haciendo eso y también ayudándolo ustedes de esa manera así que deben sentirse un poco agradecido por acá apoyando el canal dejando su like y el comentario positivo y compartiendo el vídeo bien vamonos ahora con loto activo que a las 9 de la mañana salió el 23 la cebra a las 10 el 28 el zamuro desapareció el zamuro desapareció el zamuro bien a las 11 ya les voy a decir algo por ahí señores a las 11 el 22 el camello a las 12 el 26 la vaca a la 1 el 3 el mono a las 2 el 15 el zorro a las 3 el 16 el oso a las 4 el 24 la iguana a las 5 el 11 el gato a las 6 el 7 el perico y a las 7 el 24 la iguana anote una vez para el día de mañana todo el día loto activo el 27 el perro el 29 el elefante el 2 el toro y el 12 el caballo repito 27 perro 29 elefante 2 toro 12 caballo para mañana todo el día loto activo un animalito sorpresa para el día de mañana si un animalito sorpresa para el día de mañana que puede venir por allí puede venir por allí bien se los voy a dejar por aquí para que usted usted y usted si usted quiere usted pueda buscar la manera de acertarlo si llega a aparecer el día de mañana está perdido usted sabe cuál es el 14 la paloma para ambas partes señores se las voy a dejar por ahí como un animalito sorpresa que pueda sorprender el día de mañana como un batacazo si así mismo como el batacazo el 14 la paloma bien recuerda afiliación vip número telefónico 0 4 12 4 5 5 7 5 0 3 fuera del país fuera de venezuela 0 4 12 perdón más 58 4 12 4 5 5 7 5 0 3 señores por allí es la información solamente las personas interesadas los que no estén interesados por aquí se les deja la información totalmente gratis para ustedes señores por allá no se regala información por allá no se regala datos debemos ser consciente de eso así que vamos a dejar el like allí en el vídeo vamos a comentar un comentario positivo allí en la bandeja de comentarios valga la redundancia y también vamos a compartir el vídeo con sus familiares con sus amistades para que ellos también puedan llegarle la información así como se les brinda a ustedes por aquí por su canal dato activo se me había olvidado watch out activo afiliación vip watch out activo afiliación vip señores por allí muchas sorpresas bien sin más nada que decirle que tengan una feliz y bendecida noche